Cuando la gente que trabaja honestamente no la dejan trabajar No la dejan trabajar, pero vean ese señor, la edad que tiene Y aquí el gobierno pues con sus cosas, miren Quitándole el pan de la boca, literalmente Esto es una injusticia Vean ese pobre señor, vean la edad que tiene Se levanta, se levanta a trabajar Miren, ahí llegó la camioneta que se los va a llevar ¿Cómo es posible? Vean la edad del señor Pónganse mejor a hacer otras cosas Acatar la delincuencia, hay que luchar contra la delincuencia, no contra nuestro mismo pueblo O sea, eso no puede ser posible Sigan votando, vean las placas de esta unidad Vean las placas Aquí están, se cubren hasta el café para que no los vean No dan nombre, no dan nada Vean al pobre señor haciendo su lucha Mira, ¿cómo es posible aquí con estos vividores? Y le da risa, miran, se burla Porque por eso viven, de robar Vergüenza te debe dar Vergüenza te debe dar Hay que Ay señor Eso se iluminaron, eso que le hicieron, da coraje la verdad Ahí está el periódico Pues sí, mira ahí está el periódico y cómo puede ser posible Pues sí señor, mire No traigo mucho, pero Pues yo le voy a dar algo, mire La verdad es indignante esto que le están haciendo Venga mire, para que vaya a sacar algo, a recuperar algo Tenga Tenga señor, gracias joven Pues mire, aquí está haciendo la operacha señor Miren señor Usted no se deje, no se deje, de todo modo, no se deje Recupere su pan y a ver qué se puede hacer Pues mire aquí le tomas Claro señor, échale ánimo, no No decaiga, échale ánimo señor Ya Señor, no me sirve para dar mi agudita Sí, iba a pagar su agua Sí Miren señor, van a pasar Híjole, no puede ser posible esto Señor, le voy a dar para que se compre Mira aquí la gente pues Está inminada, está ayudando al señor Le quitaron su producto Su carrito, como vieron a los de mercado Todavía se burlan Ok Sí, gracias Gracias Señor, pues ¿Qué hacemos más por usted? Díganos ¿Verdad? A veces me quisiera matar Me quisiera morir Y ya no aguanto esa situación Nada más yo la cumbo y levanto en la mañana Me levanto No puedo respirar Para que lleguen ellos y si me quitan todo No, pues sí da coraje la verdad Es que Hombre Discúlpenme Qué poca madre el señor tenga Lo mandaron a mercados A que vaya ahí ¿Cómo hay que ver eso? Pues no sé lo que hay que investigar ¿Dónde queda para? ¿Hay que no quita que alguien lo ayude? Sí Sí, yo lo que le estoy preguntando Venía a pagar su agua Miren En el mercado como mejor Nomás iba a pagar mi agüita Si les estaba diciendo Como si iba a pagar mi agüita Pero por qué chido Porque venía con mi carrito Qué chido Bueno amigos Pues les dejo Le corto La verdad Me dan ganas de llorar Me da una impotencia Se siente feo Pero pues Hay que ver en qué Podemos ayudar ¿Verdad?